Nunca será siempre. David Martínez Álvarez y Rubén Pérez Guillén. Érase una vez la historia de un niño y una niña. El niño se llamaba siempre y era una persona soñadora, aventurera, que creía que todo lo que veía no era todo lo que había en realidad y que había un lugar donde las leyendas cobraban sentido. Por contra, estaba Nunca. Nunca era una persona pesimista, una persona realista, una persona que sólo se fía de aquello que puede comprobar y constatar con sus propios ojos, y que no se creía en historias ni cuentos. Entonces, un día en que siempre se acercó a Nunca y le dijo que su mayor sueño en la vida era viajar y llegar hasta el sol. Ella dijo, no podrás, si saltas te vas a caer, o lo que es peor, si llegas te vas a quemar. Supongo, ella lo que intentaba era ser la cuerda de globo de los pájaros que tenía en la cabeza siempre, pero tal era el peso de sus sueños y tantos pájaros tenía en la cabeza, que llegó un día en que todos a la vez se emprendieron el vuelo y siempre se perdió en mitad del cielo. Hay quien dice que llegó, otros que se cayó, incluso hay quien dice que cumplió su sueño, pero de todo esto que pasó, nunca, nunca lo supo porque echó raíces en el suelo, y es que, si siempre te dices nunca, nunca será siempre. Nunca será siempre, nunca digas nunca porque siempre se arrepiente, miente más que habla, bla 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 bla, siempre miente, buscando los retales que esconde su bajo vientre. Siempre fui de frente y nunca fui valiente, quizá por el miedo a perderte no supe tenerte, tentarte como la serpiente, nunca supe amarte, sábanas frías para un cuerpo de sangre caliente. ¿Por qué porfías, por favor, mejor estate ausente, como la estatua, como el tatú de un adolescente, desobediente, como noche y día, vida y muerte, luna menguante, luna llena, como el sol naciente, insignificante, siempre quise ser gigante, rozar las nubes cuando subes y cambiar de ambiente. Notar el viento en el semblante, y notarlo sonriente, y así olvidar al don de gentes y a sus semejantes, para siempre. Nunca será siempre, nunca digas nunca porque siempre se arrepiente, miente más que habla, bla 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 bla, siempre miente. Cuando dices hasta nunca, o cuando dices para siempre.